Bueno amigas, aquí seguimos. Ya se volvieron que se ponían a bailar. Sí, yo voy. No es nada, cuando yo peleaba con la pilla de que le hicimos. Y nunca nos peleábamos. Pues aquí como ven, ya está café en el fuego. Miren, venga, venga. ¿Qué quieres mostrar? La cebolla, miren. Miren qué bonita, como que... Esta cebolla, yo se la quemo y después se la saco. Porque a nosotros no le gusta la cebolla. No le gusta que le salga, entonces que quede bien. ¿En los frijoles va? No porque... A la hora de licuarlo le echo cebolla y chile dulce. Y a la hora de freírlos acá le quemo la cebolla porque... Este, me gusta que el frijol agarre un olor y un sabor tan rico con la cebolla dorada. Después, miren, como ven acá se la saco. Para que no quede ahí, para que cuando uno no la masque... Así es. A ellos hay nerviosos también cuando me salen pedazos. Bueno, yo la cebolla me la tomo en frijoles, pero cuando son frijoles así, parados dejo la noche. ¿Así borrachos? Ajá, en vez se me lo dicen así. Y cuando hagan tomatada o huevo con tomate, pero si ya va solo la cebolla, ahí si no porque... No sé, pero no me gusta. Mami, ¿una pregunta? ¿Una pregunta o una pregunta? ¿Pregunta? ¿Será que venden ajo en polvo? Sí. Ajo molido. Es que yo sí he querido hacer este... este... permiso... este... 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 va a quedar bueno, digo yo. Va a quedar bueno. Ah, pues sí. ¿Y en qué nos habíamos quedado? En las milpas. En las milpas. En las milpas. En las milpas nos hemos quedado. Pues... Estábamos hablando un poquito de lo que se hace. Yo lo único que he hecho es abonar. Abonar. Que parece que una vez fui a abonar la milpa, ya sabemos que acabamos el abono rapidito. Sí. Algunos que no... Sí. El chismo. El chismo creo que fue. De este estilo. La mano madía en el suelo. Sí. Y se tira. Se tira así. Pues yo... Igual. Yo al principio igualito a él. Que yo me agachaba y ponía los puñitos. Miren amigos. Esto es todo lo que lleva el proceso. Fue igual. Solo se quema la cebolla, se le echa los puñitos, el aceite y ya está. Seguís platicando. Ah. Bueno. Entonces... Y me dijeron que no, que no se hacía así. Y no se tiraba abajo. Porque yo abajo lo poniendo los puñitos. Y se tira arriba. Ya después conforme el tiempo, yo lo iba saciando. Ya después... Porque arriba... Por lo menos el barranco tiene que ir arriba. Para que no sea abajo. Para que sea plan. Porque cuando llueve o lluvia. Jala para abajo el molado. Ah. Entonces yo por eso sí. Porque hay un hinchibolita y uno como que sí es sal. Ay. Pero es que está el fórmula en sulfato. Ah. Y ahí creo que el de la sal es el que no se le... Si se le cae arriba, se quema. Es que el de la sal... El de la... El fórmula... Es el que se echa cuando la milpa tiene ocho días de nacida. Y el sulfato es cuando ella ya está así. Y se va a tirar cuando ella ya está más grande. Y el volatón es... Unos diacolores. Que le echan el cojollito cuando tiene gusano. Entonces yo no lo digo. Es más bonita. Porque solo va uno en los cojollitos. El cojollito echándole todos los cojollitos. Sí, la verdad. Bueno, sí. Porque hay bastante que se da el gusano. Es por época. Y por milpa. Depende. Hay unas que sí están bien, señorita. Y hay otras que no. Que caen con eso que le llaman... ¿Cómo es? ¿Qué? Plaga. No, pero el pulgón... Es diferente. No es el gusano. El pulgón es el papá de la pulguita. No la pica. Bueno, ya va a estar el café. Ya va a estar el café. Ya va a estar el café. Ya vamos a freír los platanitos aquí. Entonces, pues yo es lo único que he hecho. Sanastear, hacer eso. Y... ¿Alguien busca? ¿Ah? Así es, amigos, pues. Algunos vecinos van por ahí. ¿Buenas? Algunos vecinos van por allá. Así es, amigos. Pues déjenme decirles. ¡Guau! Calla Pulgón. Ajá. Pues la verdad que sí. Gracias a ellos. Porque ustedes siempre nos están dando... Su vista. Su apoyo. Porque la verdad para nosotros es de mucho. Como les decimos siempre en los videos. Que ustedes nos apoyen a través de nuestras vistas. De las vistas. Porque hay quien dice. Pues yo no puedo ayudar económicamente. Pues déjenme decirles. Recordarles siempre. De que ustedes cada vista que le den a nuestros videos. Allí nos están ayudando. Y nos están apoyando. No solo a nosotros. Sino que muchas familias. Así es. Así es. Ay, café de caída. Y pues cuando estábamos hablando de las miércoles. Perdón. Esperamos que hoy nuestros compañeros. Juan de Juancito. Don Ramón. Eh. O alguien más. Pues nos diga. Ven y ayudarnos. Ajá. Nosotros con gusto lo vamos a hacer. Abonar. Si es de sembrar. No. Porque yo sembrar. No puedo quizás. En vez de ir aquí recto fuera así. Pero ya si es de abonar. O algo así más. Para café esto. Más diferente. Pues tal vez. Ahí sí. Exactamente. Le pongo el jugón. Me voy a olvidar de hacer más de los platanos. Ay mami. Exactamente amigos. Así es. Perfecto. Y pues ya. Vamos a poner los platanitos. Miren. ¿Cómo ven? Se nos negó. Pero eso. Eso no se le quita. Así es ya. Bueno. Aquí tenemos los platanitos. Puesto. Este. Para el desayuno del mentado. Nativer. Ya. Nativer. Sí. Nativer tiene que ir a trabajar. Y la verdad. Este. Siempre es bueno que se vaya a desayunar. Un rato va. Como les expliqué a los amigos. Él no está trabajando duro todavía. Digo. Ahí desde las 6 de la mañana. Y va a regresar a las 11. 12. No. Todavía no. Porque no quiero que se me vaya a fundir. O tan. Tan tierno de edad. Ajá. Hay papás. De que a veces. Si es bueno. Yo no voy a juzgar a aquellos padres. De que. Le. Este. Ponen a trabajar a sus hijos. Desde tierna de edad. Pero también. Hay que saber. De que nuestros hijos necesitan estudios. Sí. Hay. Necesitan ser. Pues. Ser uno más consciente. Porque si yo sufrí. En mi infancia. En mi niñez. Que me pusieron desde chiquito. A trabajado chiquita. Pues yo tengo que ser consciente amigos. De que no. Por eso. Yo voy a decir. Ah no. Si yo lo sufro. No importa mi hijo. Lo va a hacer. No. La verdad. Que yo no. Porque ya estoy. Vamos a cumplir 14 años. Ya en diciembre. Y la verdad. Él no ha ido a trabajar. Y ya. No ha trabajado. Como verdaderamente. Hay niños. De que. Cuando. A esta edad. Que sí. Tiene. Uy. Ya está. Sus propias. Milfahansen. Si es bueno amigos. Pero les quitan el crecimiento. Y les quitan el estudio. Y eso no es lógico. Por eso. Los niños. Se ven hasta más. Así. Como más mayores. Y tenía una pequeña edad. Yo tengo un primito. Que él. De la misma edad. Menor. Y él. Desde más chiquito. Ya iba a trabajar. Y regresaba a las 12. Pero ese niño. Se miraba. Como él es morenito. Se miraba. La verdad que sí. Pero también. Aja. Necesitan que estudien. Porque no solo trabajo. En el campo. De aquí a mañana. Pues. Buscan otros trabajitos. Van a un lugar. Con que ahora. En el tiempo que estamos. A una tienda. Que uno vaya. Ya le preguntan. ¿Qué grado estudiaste? Ajá. Si ya tenés noveno. O séptimo grado. Ya podemos hacer cuentas. Y todo esto. Pero si uno va. Con primero. Segundo grado. Le dicen que no. Que trabajo no hay. Y eso es cierto. Hasta para una tienda. Hay que tener un buen estudio. Así es. Así es. ¿No? Por eso. Así que amigos. Pues si. Van a estar los hijos. No les voy a decir. Que no. Que no puedan trabajar. A sucio. Si. Pónganos. Pero también. Seamos conscientes. De que. Necesitan ambas cosas. Si van a estudiar. Pues también. Van a trabajar. Porque no solo eso. Eso. Ahí está bolta. Miren ya. Echando los platanitos. Ay yo el aceite. Si le tengo miedo. Miren. Que día me queme aquí. Ese es el problema. De que si le tienen miedo a las cosas. Más. 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 Luego te queman. Porque nada. Dijera. Los bichos. Hay que usar una. 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 Entonces pues como amaneció así y dije gato que es algo que le atoró caer. Ah si, dicen que hay bolas de pelo. Ah si yo me hice listo. Yo no te he visto un poco. No te lo he visto cuando le empiezas a gente. Ah pero el gato por bota le he visto yo. Ah caballo. Pero de que yo he visto, de que yo he visto los gatillos de nuevo. No, no sé por qué dirán él. Pues la verdad que bonito se siente andar en familia aquí diciendo las cosas. Y siente súper bonito aquí. Porque, bueno para mí esto es muy bonito. Que siempre compartamos el oficio. Hoy que estamos en casa, vivir bien. Porque la verdad es lo más bonito que puede haber. No, 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 no. Y si mami se me quito el dolor que me había caído ahí. Que bueno. Brian venga recogiendo nuestros zapatos. Si me van a poner un joto y me lo van a hacer. Si, que aquí anda valiendo. Que va. No, 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 no. No, 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 no. Mire si pueda tocar brillo. Bueno, es para lo que tiene esto. Este. pues aquí este, caen mangos no, o sea caen mangos porque porque yo no, este la verdad ya hay mangos maduros entonces por eso caen bastante y la verdad cuesta barrerlos, nosotros lo que hacemos es este agarrarlos y ir a ponerlos por ahí porque si hay bastantes mangos y bueno amigos así con esta alegría y con esta gran noticia nos despedimos y nos vemos hasta un próximo